La Comisión Reguladora de Energía establece que los precios oficiales de venta de combustibles serán los siguientes. En Huimilpan, El Marqués, Cadereyta, Pedro Escobedo, Querétaro, Tequisquiapan, Corregidora, Ezequiel Montes, Colón y San Juan del Río, el litro de gasolina magna valdrá 15 pesos con 90 centavos, la gasolina premium 17 pesos con 64 centavos y el diésel 16 pesos con 78 centavos. Entre tanto, en Amialco de Bonfil, San Joaquín, Arroyo Seco, Pinal de Amoles, Tolimán, Jalpan de Serra y Peñamiller, el litro de gasolina magna costará 16 pesos con 27 centavos, el litro de premium 18 pesos con un centavo y el diésel 17 pesos con 19 centavos. En Landa de Matamoros, el litro de gasolina magna estará en 15 pesos con 52 centavos, el litro de premium en 17 pesos con 30 centavos y el diésel en 16 pesos con 45 centavos. Usted puede consultar los precios del combustible a través del sitio oficial de la Comisión Reguladora de Energía www.gob.mx-cre . ¡Gracias!